Bueno, como lo adelantábamos, hay un conflicto que se ha venido haciendo sentir mucho durante la semana pasada. Inclusive ha habido manifestaciones frente a la empresa Piazza. Algunas de las personas que habían comprado automóviles y que estaban pagando las cuotas por esos autos. Planes de ahorros. Planes de ahorros en este caso, claro, vieron incrementadas, según ellos dicen, de manera abusiva. Las cuotas. Exacto, el valor. Vamos a conversar con ellos, bueno, para que nos cuenten un poco qué es lo que está pasando, porque han iniciado una serie de acciones, además de esto que contábamos, las protestas. Estamos con Nelson Casanova y Argañaraz, así es, ¿no? Argañaraz, Sergio. Sergio, ¿cómo les va? Gracias por venir. Buen día, gracias. Bueno, cuéntanos un poquito por qué están protestando y qué es lo que denuncian. Estamos protestando los cobros que interpretamos como cobro injustificado por parte del plan de ahorro, simultáneamente con los cobros indebidos, cobros indebidos y cobros excesivos del concesionario. A ver, ¿cómo es la diferencia entre las tres categorías diciendo cobro indebido, cobro excesivo y cobro que no corresponde? Bien, el cobro indebido es cuando el concesionario cobra un concepto del plan que no le compete y que le compete a la fábrica, ¿cierto? Ajá. La fiat. El cobro excesivo es cuando en el contrato surgen que tienen que cobrarte el 2,5% del derecho de admisión y te terminan cobrando al final de los números, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, el 2,5, eso es un cobro excesivo, el otro el cobro indebido. Sí, bien. Y el cobro injustificado, disculpen, no existe una regulación actualmente de quién regule o controle el aumento de los precios de la fábrica, entonces el aumento es justificado a criterio de ello, que se transmite en que cuando preguntas en el concesionario a qué se debe el aumento, te dicen, no por el dólar, el dólar baja, sigue aumentando, el dólar se estabiliza, sigue aumentando, y si no, te dicen el precio de inflación. Bien. El eje de la angustia, de esta frustración y la gente que protesta, protestamos porque somos personas responsables, comprometidas con el crédito. Sí. Sí, comprometidas con la empresa que se sostienen gracias a nosotros, a los ahorristas. Entonces, queremos saber a qué se ajusta el precio. ¿De cuántos son los aumentos que notaron ustedes en las cuotas? Y llegan hasta el 150%. ¿Hasta el 150%? ¿En cuánto tiempo se produjo esos aumentos? En seis meses. ¿Cuántas personas están...? Afectadas, nosotros tenemos, con la base de datos, 1.500 personas acá en Tucumán, y la suma asciende. Y ustedes ya se comunicaron con gente de la empresa, estuvieron, bueno, lo vimos, ¿no?, protestando justamente y pidiendo una respuesta. Sí, yo por ejemplo, en esto voy a hacer un poquito en qué pide a mí, sin demorar mucho, el problema que yo tengo con la empresa Piazza lleva un año y medio. Fui ya a dos mediaciones, fui a muchas cartas de documento, envié y demás, y una de las frustraciones y las angustias que sienten las personas, el motivo de la protesta y que va a continuar, es que cuando nos apersonamos al concesionario Piazza a pedir información que nos explique, te dicen, somos intermediarios, palabras textuales del concesionario. Pero en el cartel de afuera, como dice Juan de a pie, ¿no es cierto? Sí. En el cartel de afuera dice, somos concesionario oficial, no hace falta entrar en diferencias, ya sabemos lo que significa concesionario intermediario. Ahora, en el general de los casos la situación es similar, ¿algañarás en el suyo también? No, en mi caso no es distinto, yo tengo un auto en descontinuidad, que es el Fiat Palio, nos pasan a cobrar un auto de otra gama, parecido en valores similares, según ellos no hace falta una asamblea, porque en el mes que se descontinúa el auto, el valor no supera el 20%, está regulado. Pero para vos te avisan que te van a cambiar o vos te enterás después. A mí nunca me han avisado que me iban a cambiar el valor del vehículo, supuestamente en el contrato, es lo que explican, dice en una cláusula del contrato, que si el vehículo queda en descontinuidad, pasará el próximo vehículo que nos sigue, digamos, pasará a ser en las mismas características del vehículo, que no supera el 20% entre valor y valor de vehículo, entre Palio y el nuevo vehículo. Sí, sí. Nunca supera, porque ellos lo equiparan cuando llega el tiempo, no soy el único caso, que quedó con el Palio en descontinuidad, no supera el 20%, entonces no necesariamente necesitan llamar a una asamblea. No sabemos si uno ha notificado, a mí nunca me han notificado, a las otras personas nunca lo han notificado, porque al tener un débito automático, no te sale como en la boleta figura, que te tenían que notificar del nuevo vehículo, o sea, vos, el modelo se discontinuó, te pusieron otro modelo, porque eso establece el contrato, y estás pagando más por eso, ¿cómo es la situación? Estoy pagando más por eso, porque al ser un vehículo en descontinuación, la primera cuota, como te digo, cuando llegó el tiempo de cambiar el plan de vehículo, no lo superaron el 20%. No lo informaron, y tendría que dar cuota del modelo que ya tiene, porque ya tiene coche, y ahora le cobran otro modelo que no tiene. Ah, claro, vos ya tenés el auto adjudicatario. Yo ya tengo el auto adjudicatario, tengo un Fiat Palio, pero me cobran un crono, eso aumenta el valor de la cuota. Cuota del mes de octubre, caso puntual, el vehículo cuesta 567 mil pesos. El nuevo que estoy pagando, cuota de 7.600 pesos. Mes de noviembre, el auto cuesta 567 mil pesos, y la cuota es de 8.500. ¿A qué se debe si el valor del vehículo no subió en dos meses? Le hago una consulta, hasta donde uno tiene entendido, los aumentos en las cuotas no solo se pusieron en Fiat, sino también en otras marcas de vehículos, pero las protestas se están realizando puntualmente en Piazza. O sea, ¿es porque los aumentos son mayores ahí? ¿No hay un aumento se organizado en otro lado? Es mayor. El aumento es mayor. O sea, el porcentaje que nos metió a nosotros es un 150%. Claro. Es mucho más del valor que veníamos pagando. Lo último. Otra de las cosas en este cóctel de incongruencia que se viene denunciando hace tiempo es la información engañosa y confusa. Este se llama vector de pago que lo entrega la empresa Piazza. Este es realmente lo responsable de lo que estoy diciendo. Nosotros sumamos todos los ítems y no coincide con este número. No sé si lo pueden ver. O sea, suman el vector de pago todas las monedas que dice ahí y no coincide. Esto entregan ellos. ¿Por qué no coincide el número? Nosotros pagamos la primera cuota de inscripción, todos sabemos eso, ¿cierto? En un plan. Y en el vector de pago no te la ponen. O sea, yo quiero saber a qué se debe esta información incongruente, esta información que es confusa y contradictoria. ¿Ustedes acudieron también a un otro organismo para que los ayude? Sí, Defensa del Consumidor. ¿Y qué le dijeron? Se hizo dos mediaciones, hicieron todos los pasos administrativos previos, cartas, documentos y demás. Pero bueno, la empresa Piazza, volviendo un poquito a lo que les mencionaba, dicen que son muy intermediarios. Y aquí, si ustedes me permiten, quiero hacer una comparativa. La empresa Piazza dice que son intermediarios, que son fiat de fiat. Hablando desde el lugar de Juan Pueblo, Juan Común. Yo compré el auto ahí. Ahí me ofrecieron, me hicieron firmar el papel, me hicieron licitar. Yo compré en Piazza. Si bien ellos tendrán un contrato con Fiat, pero el artículo 13, la ley 2440, dice responsable de solidaria. Y no vamos a entrar en el Código Civil y Comercial. ¿Y qué le dijeron en Comercio Interior? Bueno, en Comercio Interior ellos no tienen mucho alcance. Ellos comprueban una falta en la información, en el trato indigno, y punta la multa. Ellos no son juzgados. No son tampoco una silla eléctrica, ni tampoco son verdugos, ni jueces. Eso quería hacer un comentario. Ayer hablamos con el director de Comercio y nos explicó un poquito cómo equiparan ellos el valor del vehículo en descontinuo. O sea, que no lo sabíamos, que nunca nos notificaron, no lo sabíamos. Entonces nos dice el tema cómo hacen el cambio de vehículo sin llamar a una asamblea, que es la que te comentaba recién. Sin llamar a la asamblea, que el vehículo que sigue no supera el 20% en ese mes, pero en los meses que sigue el vehículo aumenta un 150% o un 200%. Entonces ahí es donde uno ya se ve frustrado y no puede pagar la cuota. No llega con un sueldo equiparado, digamos, que tiene mínimo. Cuando empezó el plan pensó que podía pagar porque el cartel decía 3 mil pesos la cuota, no te va a superar los 5 mil. Y realmente ahora ya ha superado los 8 mil pesos. Hay gente que está pagando 10 mil pesos. No sé por qué, el valor del vehículo es más caro. El mismo vehículo, a mí me cuesta 500 mil, a ellos le cuentan 600 mil, a otros 700 mil. Bien. Y tienen cuotas. ¿Van a seguir realizando protestas? ¿Cómo sigue? Sí, y cómo sigue. Bueno, estamos elaborando un proyecto en la Comisión de Danificado, gente maravillosa que nos hemos conocido, autoconvocado, en la que vamos a pedir la cuota única. Por supuesto que no va a demorar mucho, no lo vamos a poder ganar de entrada. ¿La cuota única qué? Voy en un plan de ahorro, voy a citar un número de ejemplos, quiero ser breve. Supongamos que un auto valga 700 mil pesos, por dar un número, ¿no? Y que todos los gastos que surgen, concepto de derecho de aquí, derecho de allá, flete, patentamiento, sellado, supongamos que son 140 mil, ¿me entienden? O sea, son 840 mil pesos. Listo. Que se dividan en cuotas de 10 mil pesos desde la primera cuota. Porque yo quisiera que algún medio, ustedes hagan una encuesta, ¿cuántas personas entienden lo que es el diferimiento del plan de ahorro? ¿Ustedes saben cuál es? No. Bien. El diferimiento del supuesto descuento que te hacen las primeras 18 cuotas, el cartelito hermoso que vemos, primera cuota, 3 mil pesos, y un tipo que gana 12 mil, 15 mil, se ilusiona con el auto, que nunca va a tener. Y después de la 19 cuota, se entera que le viene la cuota pura, valor actualizado, más el diferimiento que te lo proyectean y que es todo una novela aparte. Entonces es una mentira. Si el auto vale, que no estamos negando, ni oponiéndose a pagar los conceptos que surgen del contrato, ¿estamos, no? Si el auto vale 700 mil pesos, por dar un número, y 140 mil de fletes, patentamiento, listo, la cuota única, 10 mil pesos. Entonces yo, Juan Pueblo, que gano 15 mil pesos, desde el primer momento voy a hacer eso, ¿tener un auto nuevo o no? Ahí interpreto, yo personalmente interpreto, un engaño por parte de la empresa, ¿me entiendes? Claro. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos por estar. Bueno. Gracias a todos por estar.